buenos días amigos estamos con otro vídeo para el canal y ahora les quiero mostrar esta variedad de pitahaya y pues aquí tenemos una pieza que ya está bastante madura entonces vamos a proceder a cortar esta entonces vamos a cortar esta variedad es muy similar a lo que les vendría siendo la sugar dragon son hermanas entonces hay muchas características similares de hecho las pequeñas diferencias podría ser no más que en ciertas ocasiones a la pudo show le sale unas espinas aquí en los tallos en el fruto en lo personal en la mía no le salió nada si está picudo aquí bueno aquí si tiene como una pequeña perturbancia pero no es tanto como espinas sino como un pico si está como picudo pero este es el fruto bien maduro esperemos que tenga muy buen sabor y vamos a ver que tantos grados de grados briggs tiene se supone que es una variedad ahora vamos a cortar otra pitahaya esta es la variedad física grafiti ya hemos hecho un corte sobre esta variedad pero dejé esta para madurar para ver si podía aumentar los grados briggs pero aquí ya vemos que se está rajando del medio entonces ya no la podemos dejar más tiempo entonces vamos a proceder a cortar esta también y la verdad es que ya estaba muy madura ya casi se cortaba sola prácticamente este es física grafiti y vamos a hacer otro corte una de las variedades que floreó primero china y ahorita les enseño como es el fruto por esto es aquí bueno aquí está el fruto no se verá muy bien pero este es el fruto y ya está también bastante madura está lista para ser cortada y tenemos que tenga un grado alto de azúcar entonces este es la fruta bastante pesada ya también ya se está barrajando como se puede ver aquí entonces vamos a hacer la degustación de tres variedades de dos variedades porque la física grafiti ya la hemos probado pero como os vamos a mostrarla para ver que tanto azúcar llegó a subir a comparación de las otras que corte antes y aquí nos encontramos con unas chiquitas estas son de la variedad de light vamos a cortarla de una vez así que ya no está bastante chiquita pero ya está bien madura entonces vamos a ver qué tal sabe esta es otra variedad purple haze también ya vamos a darle corte más chico el fruto pero tiene muy bonito aspecto y aquí tenemos otro San Diego Roja bastante grande el fruto ya tenía un poquito de plaga pero entonces Estas son las pitahayas que aprovechamos el día de hoy. The Light, Pudu Shao, este es San Diego Roja. La que está más rajada esta es la China. Y esta es la otra física grafiti. Entonces vamos a ver qué tal están. Y por lo pronto creo que sería todo. Está esta que es Edgar Baby. Parece que ya está, parece que este es el color. Entonces vamos a hacer corte también de esta. Recuerden que no todas son iguales. Se ve bastante madura de hecho. Sí, esto ya está. Entonces esta es otra variedad. Esta es Edgar Baby. Y le vamos a poner el nombre para no olvidarnos. Acá está la Vietnam White. Ya le hicimos un corte, entonces vamos a dejar que maduren bien estas. Esta se ve bastante grande. Probablemente esta tenga buen peso. Vamos a ver si todavía le falta o ya está. No, a esta todavía le falta. Se siente firme. Esta sí ya está. Lo que vamos a hacer es darle la vuelta así. Y así también se pueden cortar, miren. Lo único malo que se hacen esto, se la tienen que comer al día. Porque dejan el fruto expuesto. Ya que se abrió de aquí. Y eso hace que se eche a perder más rápido. Entonces, esto lo pueden hacer nomás cuando se la quieran comer ya. Que ya esté lista. De otra forma, corre en riesgo que se les eche a perder el fruto. Y pues aquí están todas las variedades que cortamos el día de hoy. Este es Edgar Baby. Esta es la Física Graffiti. Y esta es la China. La China tiene buen peso. Entonces, vamos a probarlas. Y ya les diré en otro video que tal saben. Y esperemos que tengan un buen nivel de azúcar. Espero que les haya gustado el video. Y bendiciones para todos. Bye.